...la más roja o la más azul de las dos. Y si una de las opciones es más azul y más roja que la otra, será siempre la elegida. Esa opción es más rosa o más lila que la descartada. Por lo tanto, sugerimos que las mujeres tienen una preferencia sólida por el color rosa. No podemos negar que los fabricantes de juguetes y de ropa infantil se dieron cuenta de ello hace ya mucho tiempo, y lo han potenciado. Siempre he dicho que si a una madre le gusta el color rosa, probablemente vista a su hija de ese mismo color. Y en esa niña se alimentará con el tiempo una preferencia por él. Quizá por eso, al menos en la cultura occidental, exista la tradición de relacionar lo azul con lo masculino y lo rosa con lo femenino. Vale, vamos a realizar un experimento ahora mismo. Trata sobre el rosa y el azul y sobre cómo nos afectan fisiológicamente. Tú empujas hacia arriba mientras yo empujo hacia abajo, ¿vale? Ahora. Tenían que intentar que yo no empujase hacia abajo. Después, alguien detrás de ellos cubría su campo de visión con algo azul y lograban mantener la fuerza. Posteriormente, hacíamos lo mismo con el color rosa. Ahora ponle esa cartulina. Vamos a saturarlo un poco. Bien, mírala y empuja, Eddie. Vamos, Eddie, empuja. Pero pierden su fuerza y entonces se enfadan. Sobre todo los chicos. Ponle él, Rosa, venga. Más alto. Empuja, vamos, con fuerza. Muy mal. A ver esos músculos, venga, más brío. Nada, ¿eh? Primero un calentamiento, ¿vale? Empuja. Bien, ha recuperado su fuerza. Genial. Te sientes hombre otra vez. En 1978, y tras asistir a una demostración similar a la de los colores y la fuerza de Ken, el doctor Alexander Schaus, del Instituto Centroamericano para la Investigación en Biología, en Washington, comenzó una investigación sobre los efectos del rosa. Especulaba que ese color podía afectar a la producción de hormonas como consecuencia de un impacto con el sistema endocrino. Los resultados del experimento en una prisión militar de los Estados Unidos revelaron que el rosa podría reducir el comportamiento violento entre presos. En sus palabras... Aunque una persona quiera enfadarse o agredir a otra, si está en presencia del color rosa no podrá. Los músculos del corazón no lograrán acelerarse. Es un color tranquilizante que inhibe la energía. Incluso los daltónicos están más calmados en estancias de color rosa. Alexander quería que se investigase más sobre esos efectos tan curiosos. De todas formas, el famoso rosa chicle pasó a ser rosa celda. La idea se puso de moda en todo el mundo. La verdad es que no sé si todos los presos del mundo o incluso de los Estados Unidos usaron el mismo tono rosa porque no se ha comprobado concienzudamente. Pero lo que sí es cierto es que llegaron a la conclusión de cuál sería la tonalidad adecuada y en el caso de Houston, Texas, parece que acertaron al pintar de ese color las celdas de las cárceles. Estaba buscando información en Internet cuando encontré lo de este color, al que llaman rosa tigre, y que, según dicen, es relajante. Al final, acabamos comprándolo y pintando con él el interior de las celdas. Eso fue en 2005 y desde entonces no ha habido altercados entre presos ni agresiones a agentes de policía aquí dentro. Ponte sobre las huellas rosa. La mayoría de los reclusos de esta pequeña cárcel de Mason, Texas, están aquí por delitos menores, hurtos, sustracción de coches y posesión de drogas. ¿Zapatos? Están detenidos, así que obviamente se sienten agobiados. Sus emociones están al límite. Por eso pensamos que deberíamos probarlo de pintar las celdas de rosa y ver si así se tranquilizaban un poco o si les ayudaba. Y sí, ha funcionado. Es cierto que ha afectado a la actitud de los presos. ¿Que por qué el rosa tranquiliza a la gente? Ni idea. Pero los demás se están volviendo locos y no lo están llevando nada bien. Supongo que el rosa es un color importante. A veces hace que te sientas cómodo y otras te altera porque simplemente no te gusta. A mí, por ejemplo, sí me gusta el rosa. Intuyo que decidieron pintar todo de rosa para que nos sintamos avergonzados de tener que estar aquí, para que no queramos volver. De ahí que todo sea rosa. Los uniformes, las paredes... Ya lo habéis visto. Debe de ser como algo mental, ¿no? Ellos tampoco quieren que tú tengas que volver aquí. No nos propusimos humillarlos con lo del rosa. Hay gente que cree que lo hicimos para degradarlos y que se sintieran avergonzados de sí mismos, pero no es el caso. Supongo que esas opiniones son un subproducto del proceso. En realidad, solo queríamos que se calmaran, que estuvieran más tranquilos y que el rosa los disuadiera de querer volver a prisión. Antes de la remodelación de las paredes, un tercio de los presos volvía a delinquir y terminaba de nuevo en prisión. Pero ahora el porcentaje de reincidente se ha reducido un 68%. ¿Fue realmente el rosa celda el que obró el milagro? Un investigador de la Universidad de York decidió repetir el estudio y cuando lo hizo, utilizó el color blanco. Y obtuvo los mismos resultados. Menos altercados, más tranquilidad. Llegó a la conclusión de que el factor importante no había sido el color rosa, sino un espacio recién pintado. Dicen que la limpieza es para el cuerpo lo que la pureza para el alma. Y puede que unas paredes relucientes y un entorno saludable hayan roto las expectativas que ellos traían sobre la cárcel. Al parecer ningún pigmento, ya sea rojo, azul o rosa, tiene un efecto claro sobre lo que pensamos o creemos. Una mano de pintura le da un toque más alegre a una estancia. Sin embargo, el estudio de los efectos psicológicos de los colores aún no es concluyente. Pero todos podemos sentirlos. Los colores cambian nuestro estado de ánimo y pueden alterar la percepción del mundo que nos rodea. Para definir los poderes ocultos de estos colores, la ciencia ha decidido echar un vistazo en el interior de nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Uno, dos, uno, dos. ¡Vamos, seguidme! ¡Todos juntos! En las competiciones deportivas, los boxeadores pelean con guantes, cascos y pantalones rojos o azules. En los Juegos Olímpicos, a los participantes de lucha, boxeo y taekwondo se les asignan los colores aleatoriamente. Y si estos no influyesen en los resultados, el porcentaje de ganadores vestidos de rojo y azul sería más igualado durante las competiciones. ¡Vamos! Como antropólogo, Russell Hill ha observado que en el mundo animal el rojo es una señal de dominio. En los mandriles, por ejemplo, solo los machos dominantes presentan un rostro muy colorado, de un rojo intenso. Los otros machos son mucho más pálidos, no ofrecen la misma fuerza visual, parece que estén desteñidos. Ese tono rojo está relacionado con la evolución de la especie en cuestiones de apareamiento. Las hembras distinguen a los machos más fuertes y sanos por esa coloración intensa. Tienen mucho que ver con los niveles de testosterona en los individuos. Es como una marca de estatus que muestra a los demás que su genética es buena y la testosterona muy alta, lo que implica un alto nivel de energía mental y física. Entonces, ¿el color rojo también participa? Russell ha hecho cálculos con los resultados de ciertos deportes olímpicos. Lo que vimos fue que en los Juegos Olímpicos había muchos más ganadores de rojo que de azul. Por lo tanto, supusimos que esa asociación innata de que lo rojo es dominante sí se ve reflejada en los resultados finales de algunas competiciones. ¡Así! ¡Seguid! ¡Vamos! Creemos que los participantes que llevan la indumentaria roja reciben un impulso de testosterona importante antes de salir a competir. O puede que, al revés, que sean sus oponentes los que, al ver a un individuo totalmente engaranado en rojo, perciban a ese sujeto como un ser superdominante y que, por lo tanto, esa visión les provoque una inhibición de testosterona a los que van de azul. Aún no han logrado entender la capacidad que tienen algunos colores para influir en nuestro sistema hormonal. Sin embargo, un estudio médico reciente ha revelado una conexión entre el color de la luz y el ritmo de nuestra vida. Desde los principios de la evolución, el ciclo del día y la noche con su amanecer y su puesta de sol ha influido en la compleja fisiología de nuestro cuerpo. Esta relación importante con la luz solar está siendo objeto de estudio en la actualidad. Indique, por favor, el nivel de somnolencia que acusaba usted cinco minutos antes de la prueba. Uno muy despierta. En la Escuela de Medicina de Harvard, los científicos están estudiando el efecto de las luces de colores en nuestro cuerpo y mente. Muy dormida. Gran esfuerzo para despertarse, combatiendo el sueño. Existen numerosas teorías sobre la terapia de colores que afirman que afectan a la salud humana. Alguna de estas teorías se remonta a hace miles de años y a otras culturas que utilizaban la luz con este objetivo. En realidad, hace poco que empezamos a estudiar cómo afecta la luz a nuestra salud con los métodos fotobiológicos de los que disponemos ahora. En la unidad de sueño de la Facultad de Medicina de Harvard, diversos voluntarios pasan varias semanas cada uno bajo un control estricto. Nos fijamos en cómo afecta la luz a sus niveles hormonales, a su temperatura corporal, a su estado de alerta y su rendimiento. Los estudios que estamos llevando a cabo se centran en cómo responden los individuos a diferentes situaciones y condiciones luminosas, así como a los cambios que se producen en la biología humana. Todos los individuos están rigurosamente conectados a sensores que graban su actividad cerebral y mediante un termómetro rectal les controlan la temperatura corporal. Además, cada 30 minutos les realizan un análisis de sangre para comprobar su nivel de hormonas. Apagamos luces. Vale, nos van a dejar a oscuras. Si le preguntas a la gente qué opina de la influencia de los colores en su estado de ánimo, muchos van a contestar que el rojo es excitante porque es el color del fuego y de la sangre, mientras que el azul ayuda a relajar porque es el color del cielo y del mar. Sin embargo, algunos estudios recientes revelan casi lo contrario. Es decir, que el azul puede excitar el cerebro y activarnos y que otras longitudes de onda, como el rojo, pueden ayudar a calmarnos y nos inducen a un estado de alerta y de rendimiento agudos. Vale, vamos a empezar. Coge la caja, sujétala con las dos manos y cuando escuches un ruido, aprieta el botón lo antes posible. También creemos que la luz azul es más eficaz a la hora de poner el cerebro alerta y mejorar su rendimiento. Ahora nos estamos centrando en otros colores como el violeta, el verde y el rojo, en intensidades distintas para discernir qué longitudes de onda de los colores nos afectan y poder utilizarlos luego con fines médicos. Por ejemplo, tratar pacientes que padecen trastornos del sueño o aquellos que en invierno sufren depresión porque consistiría en informar a su cerebro